Hay gente Ah, no, no, la letra, sí Ah, ya sí Ya, sí Aquí Ah, ya sí Este Amarillo ¿Qué? ¿Qué? Amarillo ¿Y la E? ¿También quieres que haga la E? Ya A ver ¿Del mismo color amarillo, Sebastián? De otro color porque no se ve muy bien el amarillo ¿Eso cómo es color? Sí Porque no necesito la pinta Tómala, E Píntalo El mejor personamiento El mejor personamiento Gracias por ver el video.